¡Ay mi madre qué etapa vivimos ayer! ¡Qué etapón de Hirschi! El joven ciclista de Sunweb, que fue campeón del mundo su 23, se marcó una etapa espectacular para mí, mereció la victoria aunque se lo impidió un potente Pogacar, otro de los hombres a batir en este Tour de Francia, ha terminado cogiendo los grupos de favoritos en los últimos kilómetros y no pudo alzarse con la victoria pero mantener diferencias como venía la carrera por detrás está al alcance de muy pocos así que detallazos que nos dejó Hirschi ayer y nos puso pelos de punta cuando estuvo a punto de conseguir esa victoria que hubiera sido tremenda, yo creo que todavía tiene mucho que dar en este Tour. Por otro lado muchos hombres de equipo trabajando sobre todo en la primera parte de la carrera para filtrarse en una fuga, una fuga que es muy buena para los líderes que vienen por detrás, siempre tener hombres de equipo en la parte delantera de la carrera es interesante y muchos lo intentaron, se fue a mil, muchísimos intentos, a veces había equipos que no estaban representados y las echaban abajo y es súper complicado coger la escapada buena como se suele decir, pero uno de los que lo consiguió fue Omar Freire, el ciclista español del equipo Astana, consiguió filtrarse, hizo un descenso espectacular, un descenso peligroso pero él es un especialista en terreno mojado y consiguió estar por delante para dar tranquilidad a Superman López, a su líder, así que para mí el gregario de la jornada ayer es Omar Freire.